El zorro, bicho astuto y aragán Cuentan que el zorro, bicho astuto y aragán, por excelencia, era el dueño de un campito muy bueno, pero llenito de yuyos. Un día se encontró con su vecina, la mulita, que estaba sin trabajo y le hizo una propuesta. ¿Qué te parece si nos asociamos? Yo pongo la tierra, vos la cultivás y después repartimos la cosecha. Soy Aroba, tengo 9 años, vivo en Neptunia y soy paciente de la prescripción. No sé, me gusta más leer y descubrir las aventuras que hay en los cuentos. No sé, me gusta más leer. No sé, porque me interesa leer y de qué se tratan los cuentos y todo, no sé. Y también siento como que cuando tengo un libro nuevo, por ejemplo, y leo algo y me gusta, no quiero leerlo y quiero mostrárselo a mi madre para que mi madre me lo lea y ella también se pueda enterar. Porque me gusta que ella también y mi papá también porque me gusta hacerlo más. Porque me divierte, es una forma de pasar el tiempo cuando estoy aburrida y además cuando quiero, no sé, también cuando estoy tranquila y cuando quiero estar un rato en mi cuarto sola, pinto también. Pero me gustaría así pintar y tener un taller y poder enseñarle a los niños. Regar no es necesario porque casi seguro va a llover y después de pensar tanto, agotado, se acostó a descansar. Lo raro es que esta vez no soñó nada. Yo una vez le agarré, una vez me trajeron con una aguja y un coso para coser y como la muñeca era de plástico yo le metí a la aguja a través de la pierna y le cosía toda la pierna. Y a un poni lo pelé, lo rapé. Lo rapé. ¿Qué rapar? Pelar. Y cuando yo estaba... En el médico y me sacaron un pangre. Que cuando yo tenía la médula mal y él me ayudó a... En el médico y me donó también la médula y está, eso es muy importante porque si no, no hubiera podido jugar bien. A la pereza él no podía entrar. En realidad sí podía, pero como yo no tenía glóbulos, no podía entrar. Pero entonces podía entrar y no podía entrar. Ney lo dejó entrar y entró. Cuando vino Imanol después, después de unos pocos días, yo me dieron la licencia y me pude ir. Y entonces papá dice que es porque Imanol me dio mucha energía para curarme y para irme, pero no sé. ¿Y ahora qué hacemos? No qué sé. Sueño cosas que me gustaría hacer y me divierte, así como me divierte en la vida real pintar y hacer cosas así, me divierte en los sueños hacer cosas que hay veces que en la vida real no se pueden hacer. Lo que más me gusta es leer porque cuando yo leo es como que ya no pienso más en dónde estoy, es como que me olvido dónde estoy y me empiezo a interesar en el libro y siento que estoy adentro del libro y ya no sé dónde estoy. Después cuando vuelvo digo, ah, esto es mi casa, yo no sé dónde. ¡Gracias! Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!